¡No! 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 Me pare en toda la mitad. No tiene una desagregua... ¡Ay! Me cambio. Espera un momentico, espera un momentico. Listo. No me sé. ¡Ya! ¡No me sé! ¡Ya! ¡No! 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 ¿Cómo? Ah si. ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! Uy, casi me paso Jeje ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a tanquear en esta banda. Vamos a tanquear. Se le pasó la bomba. Se le morir. I love her. Vamos a tanquear. 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 Si. Si. Lo tengo en modo crucero. 68. Ahí viene. Vale. Adelántese. Vale. 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 Boa. Loved. Vale. E假製. Vale. Vale. Ahí viene este A-77 a todas De A-77 viene la carrera Trae un petardo en el rabo No se me vaya a tirar para ese lado A ver que ya tenemos que cruzar para este lado Haga un petardo Hágale, hágale Hágale, hágale Hágale, hágale 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 Há